Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a vueltas aquí en Distrito Televisión en una semana donde el presidente del gobierno ha propuesto una ley de regeneración democrática, nada menos. Y es que el presidente entiende que es necesaria una regeneración de nuestra democracia. No le gusta, no le termina de encajar nuestro sistema político. Hombre, lo dice el presidente que nombró a un tribunal constitucional que se está dedicando a blanquear el mayor escándalo de corrupción de la democracia, que es el Eregate, nada menos que meter la mano en la caja de los parados para financiar el partido político y crear una red clientelar. Bueno, pues quien hizo eso, nombrar un tribunal constitucional que blanqueara el mayor escándalo de corrupción de la democracia está planteando ahora nada menos que la regeneración democrática, que mira que suena bonito, pero hombre, quizás no es la persona más adecuada. Pero es que además insiste en que hace falta mejorar la transparencia de los medios de comunicación y lo dice el gran fabricante de bulos, la gran máquina de fango. Porque resulta que desde que su mujer, Begoña Gómez, tiene problemas en los juzgados, ahora ha descubierto que el derecho al honor no está suficientemente regulado, que el derecho de rectificación no está suficientemente regulado, que lo que hay que hacer es colocar a medios de comunicación en la diana porque generan discurso de odio, dicen. Y a eso lo llaman regeneración democrática. Y el problema es que suena demasiado a una película que ya hemos visto en Venezuela, donde lo primero que hicieron fue tratar de controlar a los jueces y después a los medios de comunicación. Y están siguiendo exactamente la misma estela. Y en esos medios de comunicación que pretenden controlar o censurar, si lo prefieren, en aras de esa supuesta regeneración democrática, ¿saben quién está? Pues lo han adivinado. Distrito Televisión. Se me ha olvidado darle la lista que me han pasado de medios que van a empezar a censurar ya. La lista es muy confidencial. Pero ya sabéis que yo me debo a vosotros y lo tengo que comentar. Mirad, lo primero, Distrito Televisión. Bueno, pues nada, resulta que este personaje que está tratando de colocar algunos medios de comunicación en la diana es el salviste de supuesto Adalid de la regeneración democrática. Pero es que recordemos que estamos hablando de un personaje que trató de hacer trampas a los suyos en unas primarias en su propio partido, tratando de cambiar la urna detrás del biombo. Alucinante. Es cambiar los votos detrás de un biombo para que no me echen del partido. Y es el presidente del gobierno que tiene su mujer investigada por tráfico de influencias, presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Que ya veremos a ver cuál es el recorrido jurídico que tiene la causa en la que está siendo investigada la mujer del presidente, de lo que por supuesto vamos a hablar. Pero es que, hombre, la cosa suena bastante poco estética. Resulta que se dedica profesionalmente a otorgar fondos públicos que otorga su marido. Y resulta que despacha nada menos que en el palacio de Moncloa, en lugar de presidencia de gobierno. Y firma cartas de recomendación para que después esas empresas accedan a fondos públicos. Hombre, un poco feo, desde luego que parece. Y claro, ahora resulta que dice Sánchez que va a ser él quien lo arregle todo. Que va a ser él el que haga esa regeneración democrática. Y yo la verdad os opino lo mismo que ese paisano de Zamora. Hombre, arreglarlo usted... Bueno, pues el clamor es unánime en la calle. Parece que han caído las siete plagas de Egipto y lo que hace falta con urgencia es que el presidente se vaya ya. Señor Sánchez, váyase. Bueno, recordaba mucho aquello de váyase, señor González, de Aznar. Bueno, lo vamos a analizar enseguida porque, como ven, la actualidad viene caliente, como la temperatura de fuera. Enseguida arrancamos. Bueno, pues les presento a nuestra mesa de análisis. Hoy nos acompañan dos Fernandos. Un Fernando historiador y un Fernando abogado. Fernando Fanego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Paz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado. Muy buenas noches. Bueno, Fernando Paz, ¿qué hemos hecho para merecer este castigo? Decía el CID aquello de qué buen vasallo se hubiese buen señor. Dios, qué buen vasallo se hubiese buen señor. Eso es. ¿Qué hemos hecho? Votar y tener un régimen político como el que tenemos. Eso es lo que hemos hecho. Al final, se puede criticar, sin duda ninguna, mucho los sistemas políticos o el propio concepto democrático, pero lo cierto es que hay una virtud en cualquier régimen democrático y es que refleja la opinión popular. Luego podemos discutir, como digo, de los regímenes. Necesitamos una regeneración y la regeneración pasa porque lo que tenemos, insisto, lo que tenemos como presidente de gobierno, deje de serlo, sin duda ninguna. Y un planteamiento un poquito más a medio, largo plazo, que ojalá fuera a corto, pero me temo que no va a ser así. De verdad que es el problema que tenemos con el régimen político. De regeneración institucional también, ¿no? No, yo creo que ya no hay posibilidad de regeneración. Es decir, cuando algo llega a un grado de putrefacción excesivo, ya no hay posibilidad de regeneración. Yo creo que habría que abrir un proceso de verdadera sustitución del régimen político porque de esta manera es imposible. Y aún así, la mera sustitución del régimen político, dudo de que pudiera verdaderamente arreglar esto porque hay un problema moral muy de fondo y eso no tiene tan fácil arreglar. También hay un pueblo español muy sano. Enseguida vamos a ver lo que ha dado de la victoria de la selección nacional porque para mí ha sido un pelotazo de autoestima absolutamente espectacular y una elección de valores absolutamente espectacular. Pero una pincera fanego sobre lo que ocurrió el viernes. Begoña Gómez decidió no contestar al juez. ¿Es una buena estrategia? Hombre, me imagino que estará bien asesorada en el momento en el que tiene que... Pero si no hay nada, ¿lo lógico no es dar todo tipo de explicaciones para aclararlo todo? Lo lógico sería que en el momento de que se inician acciones contra ella y están basadas en hechos que son inciertos, lo normal es querellarse o hay medios desde el punto de vista jurídicos en los que tú puedes, lógicamente, ejercer tu defensa. Es decir, todavía no se ha recibido absolutamente ni una sola querella ni ningún tipo de procedimiento en contra de todo lo que se le ha volcado sobre lo que se supone que está investigada. Dicen que no hay nada, que esto es mentira, que es un bulo, que es un fango. Bueno, es de explicaciones. ¿Usted por qué firma un papel para recomendar a una empresa que después va a recibir fondos públicos? Es una pregunta muy fácil. Si yo digo de usted una cosa que es una infamia o es una columna o tal, evidentemente usted ejercerá, lógicamente, lo que usted tiene, su derecho, lo que corresponda y para su defensa. En este caso, de momento no. Hay algo que decir, ¿no? Hay algo detrás, hay algo en la trastienda que, desde luego, desde el punto de vista profesional, como ejercicio de mi profesión, pues cuanto menos, pues bueno, pues se sorprende. Se sorprende y sobre todo el pábulo y la situación que hay alrededor de todo lo que está pasando. Enseguida vamos a hablar con detalle de lo que ocurrió el pasado viernes y de las contingencias que acechan a la mujer del presidente y también al presidente porque Vox ya ha anunciado que va a llamar a declarar al propio Pedro Sánchez. Pero, como les decía, esta semana se ha vivido ese momento de entusiasmo, de pasión, de patriotismo, que realmente nos reconcilia probablemente con esa España en la que tanto sufrimos. El propio entrenador, que para mí ha sido un absoluto descubrimiento, hablaba de los valores de esta selección. Escuche. Sacrificio, trabajo, compañerismo, idad, generosidad, talento, categoría. Que sigamos así, unidos como estamos, somos tan fuertes. ¡Viva España! Qué pasada, ¿no? Yo es que cada vez que veo ese vídeo me emociona porque representa muy bien todo lo que realmente es la verdadera España. La del talento, el sacrificio, la entrega, la generosidad, el talante, el saber estar. ¡Viva España! Hay una España... En fin, están destrozando la nación. Yo creo que esto es sencillamente un análisis elemental. Pero es verdad que España es tremendamente fuerte. Hay un núcleo muy duro de España que es indoblegable. Y hemos visto, a pesar de eso, estos días como quienes pretenden doblegarlo, precisamente han atacado a esta selección, a estos jugadores y han querido poner de relieve determinados aspectos. Yo no he oído nunca hablar más desde aquella serie de los años 80 de comienzos, que era Raíces, ¿os acordáis? No he oído hablar más de color de la piel hasta que en esta Eurocopa por parte de los comentaristas de televisión española empeñados en reseñar determinados aspectos del color de la piel de algunos jugadores de la selección española. Cuando nadie, absolutamente nadie, se había quejado de eso en absoluto porque todos hemos celebrado con enorme entusiasmo los goles de la selección española al resultado, con independencia de quién meta el gol o deje de meter el gol. Pero lo han tratado de utilizar como otro elemento de enfrentamiento entre españoles. Lo que tú señalas es, por contra, una representación en ese escenario, una escenificación por parte del entrenador, del seleccionador español y de los jugadores que representa todo lo contrario. Un canto al patriotismo, un canto a la unión, un canto a lo que de mejor tenemos los españoles. Y esto es lo que fastidia en determinados sectores ideológicos que llevan una semanita de aupa. Y en la celebración empezaron a cantar aquello de Gibraltar español, Gibraltar es español, y entonces le dijeron, oye, pero cuidado que te estás jugando en la Liga Británica, me da lo mismo. ¿Cómo? La UEFA el viernes pasado abrió una investigación por los cánticos de Gibraltar español. Ah, sí, que no se puede cantar Gibraltar español, ya esto es lo último. Pueden abrir los expedientes que quieran. Lo que sí que está claro es que nos hemos acomodado a una situación en la que el español solo se siente español cuando juega en la selección al fútbol. Es decir, yo no soy muy futbolero, yo no puedo hablar de, porque no sé, yo sé que ha habido jugadores anteriores a los que tenemos ahora mismo y que nos han, lógicamente, nos han llevado esta alegría de ganar la Eurocopa, que eran negros, es decir, personas de color, ¿no? Anteriores a los que hay ahora. Donato, Marco Sena… Sí, pero bueno, independientemente de eso, pero que nos estamos acostumbrando y nos hemos amancillado, de alguna forma nos hemos puesto como, pues eso, como los toros cuando no saben cómo morirse buscando las tablas, es decir, conformistas. Es una sociedad conformista en la que solo se saca la bandera a España cuando juega la selección. Solo estamos en mi coche, llevo toda la vida, llevaré mi bandera a España como lo he llevado toda la vida, es decir, que tengo el cargo de conducir. Hasta me he visto en alguna situación y sobre todo, no sé si recordaréis, hace como dos o tres años después de la pandemia, el delegado del gobierno prohibió hasta incluso sacar las banderas por la castellana. Yo he pasado eso. O sea, yo he vivido una situación así en la que hasta mi propia bandera era el marco de la repugnancia. Es decir, y eso era un delegado del gobierno puesto directamente por el señor que está en Moncloa. Es decir, con lo cual, visto esto y he dicho, es decir, ¿cómo no me voy a sentir yo orgulloso de un país? Pero sí que está clarísimo que no solo nos une el fútbol, por lo menos a los cuantos. Claro, por supuesto, pero el fútbol también. Y entonces resulta que cuando España se sintió huérfana con el golpe de estado del 1 de octubre del 17, la gente sacó las banderas a los balcones de manera natural. Porque en una manera de decir, oye, que es lo único que sé hacer, que puedo hacer para defender la españolidad. Pero es que hemos visto como en Bilbao, en Cataluña, había banderas de España, se estaba siguiendo la selección nacional, porque hay un sentimiento patriótico que a pesar de que el nacionalismo está tratando de ahogarlo, sigue vivo. Y después hemos recuperado o hemos reconocido la figura del rey, donde el rey ha estado presente representando a todos los españoles. Y la selección lo ha reconocido así. Vamos a ver esa imagen. Los reyes de la Eurocopa, decían la camiseta. Pues nada, estaba el jugador explicándole al rey con sencillez que ustedes siempre nos han apoyado y tal y cual. Contrasta alucinantemente con lo que se vivió con Pedro Sánchez. Porque claro, Pedro Sánchez pretendía hacerse la foto, pretendía utilizar e instrumentalizar a los jugadores. Cuando el rey lo único que quería era felicitar a sus compatriotas porque habían tenido un resultado espectacular. Hay una imagen que es clara, no sé si convendréis conmigo, pero cuando salen las dos tomas, es decir, desde la zarzuela que estaban ahora mismo indicando en el monitor y la que da el señor Sánchez en la Moncloa, hay una cosa que es curiosa. El rey habla a los jugadores. El rey habla a los jugadores y está de cara a ellos. Es decir, hay como si dijéramos un diálogo entre los jugadores y su majestad. Y en el otro lado está el rey Sol, es decir, el rey Sol y detrás a los jugadores. Es decir, yo soy la persona que represento que estos chicos son los que han ganado. Una cosa muy clarísima es decir que... Está intentando de instrumentalizarlos y ellos se dan cuenta, como es lógico. Es que Luis, hay una batalla por el relato, evidente. Entonces lo que han hecho ha sido durante toda la Eurocopa, como he dicho, hablar del color de la piel de determinados señores, de dos jugadores de la selección española, que a la hora de dar la mano al presidente de gobierno han tenido exactamente la misma actitud que Carvajal, pero han puesto el foco en Carvajal y no en la Minyamal, que hizo exactamente igual que Carvajal. Hay un relato construido y no van a permitir que ese relato sea impugnado. Pero además de eso, lo que ha habido es un intento por parte de la presidencia del gobierno de instrumentalizar a la selección nacional. Pero no con la última victoria, sino antes. Y ahí se iba el presidente del gobierno al intermedio para la pausa, para tratar de chupar cámara. Que es alucinante, para hacerse un halo presidente. De hecho, tengo... Vamos, no lo sé hasta qué punto es cierto y no me puedo, lógicamente, que me han dicho, pero en algún partido creo que estaba el presidente y dijo de bajar al vestuario y los capitanes de la selección que mejor que no. No sé si era el partido con Alemania, no sé qué partido era, porque yo he seguido esta Eurocopa porque... Que sí, que sí, que los capitanes le dijeron que no. Oye, pero el rey sí. ¿Por qué? Pues porque hay un talante, como dice el entrenador. Hay un estilo y hay otra cosa. Porque una cosa es el jefe del Estado y otra cosa es el jefe de gobierno máximo cuando es un jefe de gobierno tan absolutamente ideologizado y tan polarizador de la sociedad española que te obliga a situarte enfrente o a su lado. Entonces hay mucha gente, lógicamente, que estamos absolutamente enfrente de ese presidente de gobierno. Bueno, hay otra escena interesante de todo esto que ha ocurrido con la selección nacional. Les decía que tanto en el País Vasco como en Cataluña se siguió en pantallas gigantes el partido con entusiasmo. La gente salió a la calle después a celebrar. Hubo banderas de España por todos los lados y también hubo banderas de España en Eibar, el pueblo de Miquel Ollarzabal. Miren cómo lo estaban celebrando enfrente de la sede de EH Bildu en una manera de protestar porque los batas unos habían dicho que no se sentían identificados con la selección nacional y que además decía Oterri que él no había visto muchas banderas de España. Pues las vas a ver. Bueno, pues son ese tipo de imágenes que la verdad es que nos reconcilian con nuestra propia patria. Pensábamos que España estaba prácticamente abandonada y hemos descubierto con esta victoria de la selección que existe España. Esa España del sacrificio, de la entrega, de la generosidad, de trabajar en equipo, de trabajar unidos y de ese señorío que hace que también en Eibar sea manifestado. Y lo que estamos viviendo en España desgraciadamente es un intento de destruir la institucionalidad como ocurrió en la Venezuela de Chávez y también de Maduro. Como saben, el próximo 28 de julio hay elecciones que van a ser extraordinariamente trascendentes. Todas las encuestas dan por ver perdedor al candidato gubernamental. La oposición está tan absolutamente encendida que es prácticamente imposible que no gane las elecciones, salvo que haya fraude. Y atentos a la advertencia que lanza Maduro. O ganamos las elecciones o habrá un baño de sangre. Con estas palabras lo ha dicho. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Alucinante. La verdad es que da miedo escuchar eso. Tenemos con nosotros a Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. Señor Ledezma, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. No, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Pero ese miedo que desata a Maduro lo que hace es activar más al venezolano. Porque el venezolano convertimos ese miedo en un sentimiento útil para decirnos a nosotros mismos que no podemos seguir viviendo con miedo, que no podemos seguir viviendo en medio de estas amenazas. Uno está encarnando a Iri Amin, aquel gorila militarista de Uganda. Porque solo una persona desequilibrada es capaz de desatar estas amenazas hablando de una guerra civil. Para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos armados. Y en Venezuela lo que tenemos es a millones de venezolanos armados de teléfonos como este. Porque nosotros nos defendemos a través de las redes sociales porque tenemos impedido el uso de los medios de comunicación. Porque el medio de comunicación que entrevista María Corina, por ejemplo, lo cierran. No le permiten usar vuelos comerciales porque la línea comercial que les pida un boleto la cierran. Cierran los hoteles, cierran los restaurantes. Detienen al que conduce la moto que la traslada de un lugar a otro. Detienen la canoa o la lancha que lo traslada en un río para llegar a un pueblo. Y por eso, Maduro lo que está demostrando es que sabe que está derrotado. Y que más allá del intento de fraude, ese fraude lo tenemos detectado y lo vamos a neutralizar el próximo 28 de junio. Ha anunciado, no sé si lo ha hecho ya, que va a denunciar el ataque, el hostigamiento, el acoso que está recibiendo María Corina Machado ante las instituciones internacionales en el Parlamento Europeo, en la OEA y también en Naciones Unidas. Sí, prácticamente ayer mismo dirigí unas comunicaciones a diferentes parlamentarios europeos, específicamente del Parlamento Europeo. También dirigí una carta, entre otros, al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Y hemos visto cómo algunas instituciones consagradas para la defensa de los derechos humanos también han instado a distintas instituciones a que se aboquen a investigar esta seria amenaza que se produjo anteayer en la ciudad de Barquisimeto, que es la capital del estado lárabe occidente de Venezuela, donde los vehículos en los que se moviliza María Corina Machado fueron intervenidos maliciosamente, sobre todo cuando le rompen las pangueras, que son las que sirven para controlar el sistema de freno de uno de esos vehículos. Sí, el acoso, la verdad es que es realmente muy preocupante. Precisamente ese acoso y ese hostigamiento ha sido denunciado por la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado durísimo donde dice que no hay igualdad de oportunidades para todos, que los opositores están siendo acosados y que además pone deberes para el próximo gobierno, que tiene que recuperar la institucionalidad, la libertad de expresión. Incluso habla del papel de los militares, que deben de defender el voto expresado en las urnas. Efectivamente, ese es el mismo criterio que han verbalizado tanto María Corina como el Mundo González Urrutia, estableciendo una gran diferencia, por ejemplo, con lo que es la verborrea de Maduro. Maduro lo que genera son actos de violencia, el fraseo de Maduro siempre entrelazando palabras, llamando a la confrontación, mientras que de parte de María Corina Machado y el Mundo González lo que se destila es un mensaje pacifista, conciliador, prometiéndole a los venezolanos primero restablecer el Estado de Derecho desde las bases para que tengamos instituciones sólidas, para que se acabe la arbitrariedad, para que no haya más ningún proceso de persecución política, para que no se convierta en delito el derecho de opinar, para que haya paz, para que haya libertad en términos generales. Y los militares, la reserva militar aquí en Venezuela que es muy amplia, porque además los militares son también seres humanos que comen, que respiran, que tienen distintas necesidades, ellos no escapen a la vorágine de la catástrofe humanitaria de la que somos víctimas todos los venezolanos. Por lo tanto, lo que se les pide a los militares o lo que esperamos de los militares es que actúen apegados de manera rigurosa a lo que está definido y pautado en el artículo 328 de la Constitución Nacional. Y a que tenga en mente presente el mensaje del padre de la patria, Simón Bolívar, cuando dijo, maldito al soldado que oriente sus armas contra el pueblo. Señor Ledema, usted tiene sospecha, miedo o reticencia de que pudiera haber fraude electoral. Lo digo porque prácticamente todas las encuestas son muy unánimes. La victoria de Edmundo sería del 70 o del 80%, o sea, arrasaría de manera clara. Y la única manera de que no gane es que haya fraude. Es que ocurre algo muy peculiar en Venezuela, que es que los venezolanos sabemos que Maduro está fragobando un fraude. Y que ese fraude no es instantáneo, no es que el fraude se va a iniciar el 28 de julio, no. Ese fraude viene marchando hace mucho tiempo. Es un fraude continuado, es un fraude combinado. Pero fije usted que es una característica muy peculiar lo que está pasando en Venezuela, porque los venezolanos sabemos que Maduro va a intentar hacer fraude. Pero en vez de abstenernos de participar, en vez de amilanarnos, de poner de manifiesto desánimo, lo que hacemos es ponernos en alerta y decirnos a nosotros mismos, ahora con mayor razón vamos a votar, porque el antídoto contra el fraude es la votación masiva. Usted puede esconder este bolígrafo, usted puede esconder este libro, por ejemplo, pero lo que usted no puede esconder es una ventaja de 25, 28, 30 puntos, que es lo que están dando las encuestas más creídas en Venezuela. Por lo tanto, ese fraude lo vamos a desmontar y lo que aspiramos nosotros es que el 29 amanezcamos con un sol radiante que represente la recuperación de la libertad y la democracia para Venezuela. Una transición que la verdad es que todos esperamos, ojalá se produzca y ojalá empiecen a respirar libertad y también progreso y prosperidad, porque Venezuela era el país más rico de Hispanoamérica y hoy es prácticamente un país abandonado, un país zombi. ¿Desde España se puede hacer algo? ¿La justicia española puede aportar algo a esa transición? Creo que hay experiencias importantes que pueden ponerse al servicio de esta transición pacífica que ya se está verificando, porque todo lo que estamos viviendo son páginas en las que se están escribiendo estas épicas, las primarias que hizo la ciudadanía, la resistencia de una mujer como María Corina, que fue inhabilitada y no obstante se ha mantenido allí muy firme en la ruta electoral. Todos los prolegóminos, todos los proyectos que se han venido articulando para poder revertir estas paradojas a las cuales usted hace referencia. De un país riquísimo, que es pobrísimo, de un país que tiene grandes reservas de petróleo, pero no hay gasolina, de un país que tiene grandes reservas de gas natural, pero no hay gas doméstico, de un país que tiene grandes reservas hídricas y a las casas no llega el agua potable. Todo eso se va a revertir con una transición que va a tener como protagonista el mundo González Urrutia y, por supuesto, el liderazgo de una mujer que está prendida en el alma de los venezolanos, porque la fe, la esperanza, el fervor patriótico es también fundamental como un insumo clave a la hora de poder llevar adelante este proceso de reconstrucción para el cual se requieren algunos insumos, entre ellos la pasión, la responsabilidad y la vocación de sacrificio. La energía, la voluntad de generar unión entre todos los venezolanos y también de establecer justicia y de mirar hacia el futuro. Señor Rededma, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho ánimo. Muchas gracias, muchas gracias. Hay ánimo, hay fuerza y sobre todo un optimismo muy bien administrado para que hagamos las cosas lo mejor posible este próximo 28 de julio y Venezuela le inicie esta transición que le devuelva la estabilidad al país y, por supuesto, también esta estabilidad repercuta satisfactoriamente en todo el mundo y especialmente en nuestro hemisferio. Ojalá, se lo merecen. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no sé si queréis hacer un comentario rápido. Juan, cuando las barbas de tu vecino veas poner las tuyas a remojo, además, los mismos pasos, el mismo marchamo que hemos vivido y estamos viviendo día a día es exactamente el de Venezuela. Es decir, lo primero que se atacó, o de las primeras cosas, fue el Tribunal Constitucional, que es lo primero que necesitaba el régimen para poder atacar directamente y vulnerar aquella Constitución que... Para garantizarse la inmunidad. Para garantizarse, lógicamente, la perpanecia en el cargo. Y luego los medios. Y luego los medios, acabar con todo tipo de disidencia. Colateralmente, pero te acota que colateralmente lo primero que acabó fue con el estatus de alguna forma superior que hay en el Ministerio de Justicia, que es una de las... Paz, ¿estamos al final del túnel? ¿Crees? Hombre, a mí me gustaría compartir el optimismo del señor Ledezma en cuanto a que la magnitud de la victoria va a ser tal que va a hacer imposible que el gobierno oculte la derrota propia. Yo soy más escéptico, porque creo que el gobierno venezolano va a morir matando. Es lo que ha dicho Maduro. Es lo que ha dicho Maduro. Lo que ha dicho Maduro recuerda enormemente la actitud en el invierno y en la primavera de 1936 en España, lo vivimos aquí, las amenazas del Partido Socialista Obrero Español Ese señor saldrá con los pies por delante. Sí, sí, sí. Y fundamentalmente las amenazas de Largo Caballero acerca de la guerra civil. Amenazaba permanentemente con la guerra civil. Le ha dicho algo muy parecido. Nuestro Stalin. Ha dicho algo muy parecido. Y es que si perdemos las elecciones iremos a una guerra civil. Esas son las palabras de Largo Caballero. No solamente las dijo Nadia, sino que las reitero en muchas ocasiones. Las conexiones y las complicidades del régimen chavista en Venezuela son tales que yo dudo mucho que vayan a dejar el poder por las buenas. Al parecer Maduro sí que estaría dispuesto siempre que le garanticen cierto puente de plata y Dios dado cabello, no. Pero ya veremos a ver qué es lo que pasa. Porque también hay votos electrónicos y eso da un margen para hacer fraude absolutamente espectacular. Efectivamente, eso es lo que me refería yo, Luis. Es que el margen que hay de verdad precisamente con el voto electrónico, con todas las cuestiones relacionadas con la tecnología, lo empezamos a ver ya en unas elecciones norteamericanas hace más de 20 años. Aquellas elecciones, las papeletas mariposas y toda aquella historia. A partir de ahí, lo que hemos visto en las elecciones norteamericanas del año 20 fue verdaderamente bochornoso. y no sé qué volumen de fraude se puede manejar o no, pero por muy grande que sea la diferencia, yo estoy convencido de que van a intentar hacer... Ah, con la maquinita, con la maquinita puedes hacer lo que te dé la gana, como aquí, ¿no? Puedes conseguir que haya barrios de San Fernando, Cádiz, que voten a Jones. O sea, que puedes hacer lo que te dé la gana. Oye, y luego llega aquí, en España, en España, primer mundo, Unión Europea, y llegan las autoridades electorales y le ponen el sellito. Es que los sistemas electorales son de tal manera que tú puedes tener mucho menos votos, pero si están convenientemente repartidos, el diputado te lo llevas tú. Esa es la ley, ¿no? Tú le puedes conceder al adversario una victoria en determinados estados, pero si tú te aseguras, aunque sea por un voto, una victoria en otros, ha ganado tú las elecciones. Es decir, que en la situación de Venezuela, todos sabemos lo que hay, lo que es la opinión pública, que mayoritariamente está contra el régimen, pero la traducción política de eso... Hay otro detalle, y es que el día 28 de julio van a votar todos los venezolanos que vivan en Venezuela, porque los 8 millones que se fueron no van a poder votar. Es que para ellos no cuentan. Pero antes haciendo alusión de lo que estaba diciendo... Porque ya no son venezolanos, ¿o qué pasa? Bueno, para ellos no, es evidente. Igual que para los cubanos que han salido del país, igual, ¿no? Existe ese condena al ostracismo... Son apátricos. Pues claro, evidentemente, ¿no? Han abandonado el país y demás. Pero a lo que estaba diciendo Fernando Paz, es decir, la ley de ONT ha servido para muchas veces, y en determinadas sociedades, a resurgir ese germen del odio, como en España, de ETA. Es decir, nosotros tenemos ETA porque existe una ley de ONT, es decir, entre otras cosas. Y hablando de ETA... Simplemente por la forma, es decir, que para otros países, es decir, en el que tengan un perfil democrático monárquico o no, es decir, un régimen parecido al nuestro, puede perfectamente valer, y es un sistema válido, es decir, para dar representación a todo el que se postula y a todo el que concurra a las elecciones. Pero claro, pero hace también favorecer, como ha favorecido en su momento, a ETA, arriba de Asuna, que no existía. Estábamos hablando de la salida de los venezolanos, de esos 8 millones que no pueden votar, de los cubanos, que no hace falta irse tan lejos. Ah, como el País Vasco, sí. Que del País Vasco se fueron más de 200.000, cuyos votos hubieran pesado sustancialmente la deriva política del País Vasco. Claro, claro, ha cambiado el mapa electoral, desde luego. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria de la vuelta. Vamos a hablar con Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos del Grupo Mixto, que acaba de publicar un libro sobre la batalla cultural. Vamos a ir con él enseguida, pero antes un consejo, porque ya estamos en pleno verano y están, supongo, en plena operación bikini. Pues si necesitan bajar de peso, así como un carácter de urgencia, en 48 horas, el Pack Express puede ser una solución, porque de esa manera puede usted volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae esa forma más rápida y eficaz de hacerla. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un Pacto Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a esa breve pausa publicitaria. A la vuelta estamos con Pablo Cambronero y también les vamos a hablar de ese milagro de Donald Trump. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora. De mundo natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, 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 lazos que nos unen. La Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Enseguida vamos a hablar de la ley Begoña, o sea, de eso que el presidente llama regeneración democrática, y del caso Begoña, que es todo este lío judicial en donde está la mujer del presidente que, como saben, el pasado viernes tuvo que comparecer en el juzgado. Pero quiero que reservemos un poco de tiempo para reflexionar sobre el fondo. Y es que hay un exdiputado, Pablo Cambronero, que ha publicado un libro que se llama La dictadura de la apatía, ahí lo están viendo en su pantalla, y es un libro donde hace una reflexión sobre todo lo que estamos viviendo, básicamente sobre la batalla cultural, el feminismo, el lobby LGTB, el cambio climático, eso de que en verano hace calor, el globalismo, la censura, eso que estamos sufriendo aquí mismo en esta casa y en otras que no se adaptan al discurso del gobierno, las ONGs, los sindicatos, lo que se llaman ahora el huoquismo, etcétera, etcétera. Tenemos con nosotros a Pablo Cambronero, señor Cambronero, gracias, buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Luis, encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, eso de la dictadura de la apatía, ¿qué significa? Que tenemos todo esto porque no hacemos absolutamente nada, porque el pueblo está callado. Bueno, sí, bueno, y también lo estamos viendo elecciones tras elecciones, estamos viendo que el pueblo ahora mismo tolera, tolera con muchísima frecuencia políticas que incluso les empobrecen o que les llaman directamente tontos a la cara, y claro, de esto se está aprovechando también un gobierno que está imponiendo una dictadura. El título del libro lo dice claramente, además el contenido es conciso y preciso de todas las batallas culturales que se están librando y cómo se están librando, y de que somos muy pocos los que estamos combatiendo contra el huoquismo que se está haciendo fuerte cada día más, hasta el punto de suponer una dictadura en la que se pretende, hasta sin ir más lejos y estando en este medio, la censura de este propio medio, y lo cual no nos hace salir a la calle, no vemos grandes manifestaciones, no vemos lucha, no vemos la batalla que deberíamos estar dando, pues no la vemos. Este libro lo que pretende también es concienciar al lector de que esto está sucediendo, de por qué está sucediendo y de que va a seguir sucediendo, y así mismo doy algunas claves para continuar en la batalla cultural que tenemos que dar si queremos que el futuro de nuestros hijos tenga lo que queremos que tenga, que es decir, progreso y una vida como mínimo como la que tenemos nosotros, toda punta que no va a ser. Enseguida hablamos de las recetas para salir de Matrix y de todo este lío en el que estamos metidos, pero a mí me llama mucho la atención que usted haya escrito este libro habiendo militado en Ciudadanos, que en realidad Ciudadanos pretendía la regeneración democrática, pero desde el punto de vista cultural prácticamente lo compraba todo, todo esto que usted critica. Pues sí, 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 sí. De hecho, por eso quizá me fui a metada de legislatura cuando teníamos casi dos años ya de legislatura a nuestras espaldas. Abandoné a Ciudadanos porque realmente vi que muchas cosas de las que estábamos haciendo realmente en el Congreso, pues no las compartía. Es cierto que Ciudadanos pretendía una regeneración democrática en un principio basada en lo establecido y sin grandes rupturas, pero también es cierto que se daba la batalla cultural en otras muchas cosas, al principio, al menos en discurso, porque todos recordamos los discursos de Álvaro Rivera y evidentemente eso nos hacía partícipes y pensábamos que a pesar de mantenernos en el sistema podíamos pelear contra él dentro de él. Pero bueno, no fue así. Abandoné el Grupo Parlamentario Ciudadanos y desarrollé todo aquello que yo prometí en las campañas electorales de lucha de batalla cultural por la que, bueno, al final pues un cierto grupo de gente pues me reconoció. Claro, claro, porque ha sido probablemente de los diputados más activos en las preguntas parlamentarias, en el control del gobierno, que al fin y al cabo es lo que tiene que hacer un diputado. ¿A quién beneficia todo esto del guoquismo? Porque a mí me está llamando mucho la atención esa alianza extraña del gran capital con la extrema izquierda. Es muy curiosa la pregunta y muy atinada, don Luis. Pues evidentemente esto beneficia a alguien, si no, no se haría. Y esto beneficia a unas élites que están prácticamente dominando el mundo. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del gran mantra del cambio climático que prácticamente está dirigiendo nuestras vidas hasta unos extremos total y absolutamente absurdos. Estamos haciendo cosas que no tienen sentido, pero basándonos en una ideología que nos han inoculado en el cerebro llamada cambio climático. De repente, si hace calor en julio, estamos agobiados porque hace calor en julio y porque esto es un apocalipsis que nos se va a hundir. Y de repente, pues oye, en enero ha sido un día de mucho frío y resulta que también nos agobiamos porque esto es un apocalipsis que nos viene. Estamos idiotizados, estamos idiotizados. Y a ello están contribuyendo también los teléfonos móviles y las formas de inocularnos mensajes subliminales y notas subliminales a través de las más media, de quien los maneja. Y de verdad que somos muy pocos los que estamos combatiendo con ellos y tenemos mucho menos poder que los lobbies que realmente se están enriqueciendo con esto. Toda la propaganda que es alucinante, que en su momento vendieron el enfriamiento global, después pasaron sin solución de continuidad al calentamiento global. Oye, que a la gente le gusta sufrir, pero que no pasa nada, que en verano hace calor y en invierno hace frío. Es lo normal. Hemos visto una noticia que ha generado mucho revuelo entre el ambiente feminista y es que la directora del Instituto de las Mujeres, que ahora se llama de las mujeres, no de la mujer, resulta que se enriqueció colocando puntos violeta cuando era la responsable de los puntos violeta. O sea, esto es un kiosco, ¿no? Esto es una industria. Bueno, es que lo ha sido siempre, Luis. Esto ha sido siempre una industria. O sea, fíjate, yo presenté unas 15-20 preguntas, además lo estaba comentando en Twitter hace no mucho, y decía, bueno, yo presenté 15-20 preguntas por subvenciones parlamentarias, y bueno, parlamentarias no, subvenciones públicas que se estaban otorgando a asociaciones de mujeres con diversos nombres, a mujeres progresistas, Victoria Kent, pam, 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 pam. Había no menos de 20 asociaciones de mujeres que recibían dinero y no se sabía para qué, ni por qué, ni si tenían actividad conocida, ni quién las formaba. Pues presenté toda esa serie de preguntas que jamás me contestaron. Me contestaron diciendo el dinero que era y para la asociación que era, no para quién ni para qué. Por lo tanto, se demuestra que esto es un lobby que está funcionando y que son formas de enriquecimiento. Evidentemente, los puntos violetas y todas las ideas felices que tienen no funcionan para absolutamente nada, pero eso sí, generan una economía que enriquece a muchos de los que están viviendo de este cuento. La violencia de género misma genera toda una industria absolutamente espectacular. En fin, y en todo este problema que estamos viviendo, supongo que usted también habla de la necesidad de regeneración democrática, como el propio presidente, que se arroga la capacidad de generar esa regeneración democrática. Él, precisamente él, que pretendía controlar la justicia y que ahora amenaza con la censura. Pues quiero que escuche lo que decía un paisano de Zamora cuando dijo que él iba a solucionar el problema de los incendios. Arreglarlo tú, hombre, por favor. Porque ya, hombre, que poner al pirómano de bombero, pues como que no. Bueno, pero es el mantra, es el mensaje, y sabe que tiene una parroquia que repite compulsivamente su mensaje y que a ciertas personas les queca y les convence. O sea, ese es el problema, que sabe que realmente estos mensajes son efectivos. A los que tenemos algo de criterio, a los que tenemos capacidad crítica, pues evidentemente esto nos suena a, joder, que qué mensaje más pueril y más absurdo y más estúpido de una persona que además está degenerando la democracia constantemente, inoculando su poder en todos los poderes públicos, atacando al poder judicial, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué sucede? Que desgraciadamente hay una parroquia que les sigue y que haga lo que haga, le va a votar. Entonces, bueno, tenemos que partir de esa base para seguir peleando y arrancar cada voto que se pueda para acabar con esta dictadura de la apatía. Que aquí lo traigo bien traído para el título del libro. Pero bueno, es lo que hay. Lo que llama la atención es que le siguen votando a pesar de dedicarse a blanquear escándalos tan importantes como el de los ERE, que es que metieron la mano en la caja de los paraos para generar una red clientelar. Es que eso ya está acreditado en sede judicial con sentencia firme. Yo no sé cómo ha caído ese blanqueamiento en Andalucía donde usted vive, porque me parece que es alucinante, ¿no? Todos los andaluces saben de lo que estamos hablando. Que se generó una red clientelar que mantuvo a Andalucía durante décadas con el freno de mano echado. Totalmente, totalmente. Aquí lo que yo percibo, bueno, aquí se ha celebrado, creo que fue hace tres, cuatro días, se ha celebrado una manifestación, además con los grados de Sevilla, estamos hablando de 40 a la sombra, se ha celebrado una manifestación para que devuelvan el dinero. Ahora que se está intentando blanquear a través del TC, todo aquello que tanto nos avergonzó como andaluces, yo de adopción en mi caso, pero eso fue vergonzosísimo, el caso de corrupción más grande de España, y de repente se está utilizando al TC, que no tiene la vis jurisdiccional, para blanquear todo aquello que sucedió, y encima ellos están sacando pecho. Es lo que digo. El discurso, al final, lo están imponiendo de una manera radical, y todo lo que están haciendo no recibe una contraprestación en forma de queja o de una manifestación gigante de recursos de la ciudadanía. Por lo tanto, continúan haciendo, y cada vez, cosas más graves. Lo que hace falta es una ciudadanía despierta, movilizada, y que ponga pie en pared a todo esto que está ocurriendo. ¿Cuál es su receta para lo que usted llama salir de Matrix? Bueno, pues mi receta es abrir los ojos, sacar los ojos de los móviles, de las televisiones, de las medios de comunicación masivos. De las televisiones, perdona Pablo, todas menos de esta. Yo sabía, Luis, que ibas a hacer esa puntualización, y no me ha dado tiempo a hacer la vida. Pero efectivamente, necesitamos un poquito abrir los ojos, ver lo que está sucediendo, y ver que hay otras formas, de hacer política mucho mejores para nuestra ciudadanía, para nuestro futuro, sobre todo, y el de nuestros hijos, que es el que estamos hipotecando hoy. Y evidentemente la receta es salir a la calle, activarnos. O sea, no podemos estar encerrados en casa criticando desde una red social, porque aunque funcione, no funciona. Al final nos damos cuenta de que a la mayoría de la ciudadanía no le llega a las redes sociales, le llegan los mensajes y mantras repetidos en televisiones y en otros sitios que continúan adoctrinando a la población. Por lo tanto, abrir los ojos, manifestarnos mucho, aunque parezca que no sirve para nada, porque al final la gente terminará abriendo los ojos y sabiendo que estamos hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Por lo tanto, activarnos. Necesitamos activarnos los que queremos dar la batalla cultural. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Pablo Cambronero, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. Bueno, pues dictadura de la apatía, así es como se llama el libro de Cambronero, que lo que hace falta es despertar, ¿no? Empezar a espabilar, porque es que, claro, mientras estemos en esa mentalidad de otra de gambas, el rodillo sigue. Interesante reflexión. Lo que pasa es que si hay algún país que es especialista en crear problemas para poner las claves, evidente, lo de los que has dicho tú, don Luis, los puntos violetas estos. Es decir, no existía ese problema, pero... Y además son especialistas. El Partido Socialista siempre, a lo largo de la historia, si hay algo que hacer es estudiarle. Es decir, simplemente con estudiarle, porque es repetitivo. Es decir, no hay muchas cosas que sean diferentes a las que se hace 80 años. Eso hacía. Se ascendía, lógicamente, de otra forma. No existía telemáticamente determinados para poder hacerlo rápido, pero básicamente es lo mismo. Es muy burdo, es muy sencillo, pero ha existido siempre. Es decir, con lo cual llegó a la máxima, que muy dicho y redicho, que cualquier país que olvida su historia está condenado a volver a repetir lo mismo. Y en este caso que estamos ahora mismo, pues no deja de ser paradójico, como decía Cambronero, que haya... Es decir, el Partido Socialista, si algo tiene bien, es que hay 3 millones de votos que van a votar. Es decir, que haga lo que haga, va a tener siempre detrás 3 millones de votos. O 3 millones y medio. Eso se llama juliganismo político, ¿no? Según el Partido Socialista, man que pierda, man que robe, man que todo. Pero están ahí. Están ahí. Es decir, con lo cual dices, pero bueno, ya cuento con un ejército en el que la derecha en España ahora mismo... También tiene su suelo, ¿no? Si es que el PP se puede considerar derecha, también tiene su suelo. Bueno, en este caso, el partido opositor que hay ahora mismo en España... Sí, 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 también tiene su suelo. Claro, evidentemente, tiene también su base, pero no tan fuerte, tan férrea. Es decir, yo creo que porque en España, desde luego hace 10, 15 años, 20 años, hay una escasez absolutamente de valores, es decir, que se han perdido valores para muchas cosas sociales. Es decir, y lo que damos por hace 20 años, 30 años, que era una especie como de, mire usted, pero lo que está pasando... Es decir, ahora lo damos por hecho, es decir, damos por hecho cosas que son graves, que son lesivas para la sociedad, pero nadie las critica. ¿Dónde están los sindicatos? Es decir, había en España una cosa que se llamaba sindicatos, y normalmente salían a las calles, normalmente pues para, lógicamente, reclamar los derechos, entre otras cosas las de los trabajadores, pero en general era una reclama social. ¿Dónde están los sindicatos ahora mismo? Están untados. Están tan bien pagados, que es evidentemente que no... Si no, no necesitan salir a la calle. Pero se manejen, se imagina... Se van a ir a la calle el 1 de mayo porque están obligados. ¿Se imagina usted, don Luis, que el que gobernase fuese el Partido Popular? Estaban quemando las calles, eso está claro. Solo uno de los escándalos que estamos viviendo, si fuera el Partido Socialista, hombre, pues hombre, solo hay que mirar en Francia, solo hay que mirar en París, solo hay que ver lo que pasó y lo que le ha pasado a Macron, es decir, durante mucho tiempo, es decir, es que aquí es fácil, y es fácil por la situación que tenemos. Bueno, también hay falta de autoridad, porque en Argentina también amenazaron con que iban a quemar el país, mi ley ha ejercido la autoridad y no han quemado el país. Ha habido una manifestación, pero no han quemado el país. Bueno, vamos a ver, el PSOE ha esculpido a España martillazos durante 40 años y es verdad que la España actual, que yo rehuso llamar España, porque esto es otra cosa, se parece enormemente al PSOE. Esa es la realidad. Tiene un suelo de 6 millones de votos, del que no hay manera que baje, y genera una adhesión, lo que Miguel Ángel Quintana Paz llama el PSOE State of Mind, genera una adhesión incondicional de tal calibre que es muy semejante al que profesan los seguidores de los equipos de fútbol a su Club de los Amores. Claro, claro, es el hooliganismo político. Absoluto. Bueno, pero ahí hay millones de hooligans, pero somos 47 millones. Bueno, pues resulta que cuando gana la selección nacional, aflora en Eibar, en Barcelona, en Bilbao, en todas partes. Sin duda ninguna, Luis. Lo que pasa es que, vamos a ver, ellos han llevado a cabo mediante procesos de ingeniería social, realmente han llegado a reformar el alma de la nación, hasta destruirla, de hecho. Hasta realizar eso que llamaba... Pero que sí, que no quieren que la conozcan y la madre que la parió. Eso está claro. Ya, pero tú no crees que el alma sigue viva. Que lo que hemos visto en Eibar es que el alma de España sigue viva. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, Luis. Empezar por decirlo. Es decir, hay una parte que es absolutamente inatacable del alma de España. Pero es verdad que en torno a eso hay una gran parte del pueblo, que me decía Renan, el pueblo es la parte de la nación que no sabe lo que quiere, y que es naturalmente influenciable por quien posee los medios de comunicación. Aquí ha habido una ingeniería social, y aquí ha habido lo que podemos denominar la construcción de un relato determinado, apoyado desde los medios, apoyado en redes sociales, apoyado en las televisiones, apoyado en la educación. Porque toda sociedad construye su imaginario sobre dos pilares, la educación y los medios de comunicación. Y eso lo poseen ellos desde hace 45 años. Y son los terrenos en los que ellos no permiten que nadie meta la nariz. La más mínima intencionalidad en ese sentido, recordemos por ejemplo a la ley BERT, que era una cosa ridícula verdaderamente, pero que alteraba un poco las leyes educativas del PSOE, la que montaron. No lo van a permitir nunca. Mientras no seamos capaces de abordar esos dos aspectos que son la clave en esa construcción del imaginario colectivo, no vamos a poder hacer nada. Y la ley de Pilar del Castillo, que también fue una ley non-nata. Sí, que no llegó nunca. Aquí dicen que ha habido un vaivén, es que cada vez que gobierna alguien. No, no, no. No ha habido ningún vaivén. Siempre ha marcado la pauta del Partido Socialista. No había, que además la ley del Pilar del Castillo, que no llegó a aprobarse después de ocho años de gobierno del Partido Popular, donde no les dio tiempo a aprobarla. Sí, hay alguien que mejor menaja la propaganda es en el nacionalsocialismo. Claro que lo habéis visto. Y históricamente, no ahora. Es decir, lo que pasa es que ahora estamos en una pseudo, como decía Fernando, estamos en una pseudo sociedad distinta que no tiene nada que ver. Pero hay cambios en el mundo. Está Trump, está Millet. Pero hace cuarenta años no existían las redes sociales. Existían otro tipo de medios y existía otro tipo de tácticas sociales para acaparar la atención del votante que iba a estar siempre ahí. Por eso. En el Julián. Por eso. Ahora es mucho más fácil. Ahora las redes sociales son muchísimo más fáciles de controlar. También para nosotros. Y claro, pues muy más peligrosas. Pero también para nosotros. Quiero decir que hay un espacio de libertad donde se pueden hacer otras cosas y se puede lanzar un mensaje diferente. Queda poco. Queda poco para eso. ¿De qué? De libertad. Para tener la libertad, para poder... De libertad claro que queda poco, pero siempre hay espacios. Y el que quiere vivir en libertad termina viviendo en libertad. Sí, sí. En algunos casos han tenido que ir de su país. Ya, eso también. Bueno, quiero que hablemos algo de lo que ocurrió con el atentado de Trump y en general de lo que es la violencia política. Porque las imágenes del atentado en realidad hablan claramente de milagro. Bueno, el expresidente de Estados Unidos gira la cabeza para mirar a alguien o para leer algo en el prompter y en ese giro de cabeza consigue eludir la bala que iba directamente a la cabeza y solamente pierde la oreja. Alucinante. Vamos a ver esa imagen. Son, obviamente, esa imagen está ralentizada para que vean cómo él estaba hablando. Gira la cabeza y justo en ese giro de cabeza consigue eludir esa bala. Tenemos una segunda imagen donde también vemos exactamente ese milagro. Están viendo cómo claramente iba dirigido a él. Él gira la cabeza, él gira la cabeza para dirigirse a otras personas y justo en ese momento consigue salvar la vida. Es espectacular el milagro. Ahora está diciendo que Dios está con él, etcétera, etcétera. Claro, puede decirlo porque eso es alucinante, es que se ha salvado de puro milagro. Es que lo que tenía que haber ocurrido es que estuviera muerto. Estaba todo pensado para acabar con su vida. Y el milagro ocurrió. Parece que usted no nos diga que hay un historiador. Pero es que la historia de los presidentes de los Estados Unidos están alineados con francotiradores. Ya pasó que Fidelis Kennedy murió por otro francotirador que lógicamente no fue descubierto en el momento. Luego ha habido ríos de tinta de lo que el motivo le llevó a acabar con el presidente de los Estados Unidos. Pero en este caso... Que no es el primero. En Kennedy ya hubo uno previo. No sé si más. Claro. Este es el segundo de cero. A comienzos del siglo. Recordemos el caso de Lincoln, claro. Claro, que también fue intento de... Sí, sí, a Reagan lo intentan matar nada más. Y fallido. Fallidos también, bueno, fallidos en la tira, claro. Pero siempre va colgado a un francotirador, yo no sé por qué. Y en este caso todavía es flagrante porque había sido apercibido. Es decir, que había sido... Bueno, apercibido no, había sido visto. Y había sido... Oiga, que hay un señor en la... No, no, no explico por qué. Resulta que... ¿Por qué? Y soy muy policía. Sí, sí, pero es que estaba... Pero es que en Estados Unidos, como sabes, hay conflictos de competencias. Entonces, de la reja para allá estaba la policía local y de la reja para acá estaba el FBI. Entonces, el FBI pensaba que era un tipo de la policía local y la policía local pensaba que era el FBI. No me lo puedo creer. Bueno, Estados Unidos tiene ese tipo de errores. Ya está. Y 200 licencias de armas, exactamente. 200.000 y 200 millones de licencias de armas. Pero lo que no tiene sentido es decir que cuando está cubriendo... Bueno, pero déjeme que por lo menos el beneficio de la duda, que digo, Jolín, bueno, y es una humilde opinión. Es decir, pero con todos los medios que tienen, con todo tipo de... ¿De quién depende la seguridad del... Por lo menos de los expresidentes de los... Que sí, que sí, que sí. Pero de una compañía que se llama la CIA. No sé si usted lo sabe. Claro. Es decir, ¿y dónde están ahí entonces la seguridad? Hay una persona que ni sabe meter el arma en su... Sí, que sí, que sí. Se supone que es la guardia. Es la guardia de CIRN, no sé. Bueno, pero que es que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, pero no son perfectos. No, no, no. Hacen muchas cosas muy mal. De hecho, nosotros hacemos muchas cosas mucho mejor que en Estados Unidos. Sí. Bueno, pues ya está. Este puede ser un error. Puede, ¿eh? No digo que lo sea, pero puede ser. Pero en Estados Unidos la policía tiene una serie de competencias estatales y si el delincuente se cruza la raya del Estado, se te pone a hacer así desde el otro lado y no puedes hacer nada, salvo que tú hayas, lógicamente, comunicado a la policía del otro Estado o que el delito sea susceptible de ser tratado por el FBI. Pero que se dan esas circunstancias. Y ahora, lo que acaba de contar Luis, es un ejemplo bastante gráfico de lo mismo. Realmente, es decir, de un conflicto de competencias. O no se llega al conflicto, sino que hay una limitación de competencias de aquí para allá y de allá para acá. De todas formas, el intento de asesinato, el atentado contra Trump, es algo de lo que se venía hablando desde hace tiempo. El establishment no puede permitir que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Esta es la cuestión. Todo lo que hemos visto, estado viendo durante los días anteriores y todos los, en fin, este fin de semana, etc., alrededor del asunto de Biden, creo que es muy clarificador. Biden va a perder, seguro, contra Trump, lo tenemos que quitar de en medio, porque de otra manera, si no ponemos algún candidato novedoso que pueda impulsar la ilusión, etc., perdemos seguro. Y, claro, perder en Estados Unidos frente a Trump no es cualquier cosa. No solamente porque está en juego el destino de Estados Unidos. La última campaña electoral 2020, Kamala Harris lo dijo con toda claridad. Lo que está en juego es el alma de la nación. Así lo dijo y tiene razón. Pero no solamente es el alma de la nación. Es el mundo, ¿eh? Es el mundo. Es decir, lo que tiene enfrente de Donald Trump es el Deep State, es el CFR, el Council of Foreign Relations. Es decir, es quien dirige el mundo. Y la batalla que hay planteada es entre globalismo y los que defendemos la identidad y la libertad. Esta es la batalla que está. Y Donald Trump es la pieza clave, sencillamente clave. En función de lo que suceda, así irá el mundo durante la siguiente década, por lo menos. Está en juego muchísimo y en la medida en la que dependa de ellos, no van a permitir que Donald Trump gane las elecciones. Por lo civil o por lo criminal. Exacto, exacto. De todas formas, en Estados Unidos primero disparan y luego preguntan. Es decir, porque lo hemos visto en 40 sitios, en 40 vistos, en películas y no en películas. En la realidad, tú levantas el tono de voz a un policía que te para en carretera. Y los que hemos estado en Estados Unidos, yo, gracias a Dios, he sido un educadito y tal, de que ni te puedes levantar del vehículo. Es decir, que para unas cosas, a lo mejor llevas al extremo y como decía Fernando, a lo mejor pasas de un estado a otro, pues bueno, evidentemente tiene su... Pero cuando menos me resulta raro. Sí, 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 que es extraño. Pero bueno, creo que la reflexión más importante es que el 4 de noviembre nos jugamos todo. Sí, sí, claro. Y que el establishment no podía permitir que Donald Trump ganara, porque Donald Trump es exactamente una amenaza para ese establishment. La mayor, Luis, la mayor. Y de hecho, por eso, toda la historia, que es un poco donde quería desembocar, toda la historia alrededor de Biden. Todo lo que están enfocándolo para, efectivamente, quitárselo de en medio. Y esto se había comentado ya desde hace muchos meses que se iba a hacer... Sí, el problema que tiene Biden es que si se retira, hay que sustituirle. Y entonces hay una guerra civil dentro del Partido Democrático. No, no, porque lo que querían hacer y lo que se ha hecho... No, tienen a Biden, que como es obvio, no va a gobernar. Y por lo tanto, ya se reparten como hayan pactado. Claro, pero vamos a ver, lo que está planeado, y algunos lo hemos dicho ya en el mes de febrero, o sea, que no es apuntarse ahora a caballo ganador. La jugada era quitarse a Biden de en medio, porque Biden va a perder las elecciones con absoluta seguridad, y que no se pueda ir a primarias en el partido, porque entonces, efectivamente, se puede producir eso y se descontrola. De tal forma que, al no quedar tiempo suficiente, lo nombra el comité del partido. Y el comité del partido, por supuesto, que tenía, tiene ya el recambio. Esa es la jugada. Y, efectivamente, se verifica que a finales de julio ya es toda la opinión contra Biden. Hemos visto la semana pasada editoriales, por ejemplo, en el New York Times, o de artículos de George Clooney. George Clooney es una persona muy importante dentro del CFR, dentro del Deep State norteamericano. Es el que mueve las cosas en Hollywood con Angelina Jolie y tal. Es un tipo muy importante más allá de lo que vemos en sus películas. Bueno, hasta Obama, hasta Obama también. En sus películas. Por eso te digo, decir, todo esto estaba perfectamente planeado, pero perfectamente planeado. ¿Qué les ha salido mal? Que todavía no se han cargado a Donald Trump. Todavía, digo. Milagro. Bueno, el milagro ese que existe. Yo creo que, me imagino, que a partir de esos sucesos habrán redoblado la seguridad. Me imagino. Pero quiero que hagamos un pequeño comentario sobre el tema de la violencia política. Porque hay quien dice que hay mucha tensión, que hay mucha violencia. Incluso Feijó hizo un tuit diciendo que la violencia había que desterrarla, etcétera, etcétera. Pero es que la violencia es unidireccional. Siempre hay unos que agreden y otros que son las víctimas. He confirmado que la violencia política viene siempre de los mismos y contra los mismos. Y viene siempre de la izquierda y del islamismo. Y he puesto ejemplos recientes. Trump, tiroteado. Bolsonaro, apuñalado. Fico, tiroteado. Villavicencio, asesinado. André Ventura, un intento de atentado en Portugal. Y un disparo a Alejo Vidal Cuadras, muy cerca de aquí. Bueno, pues yo creo que el listado está bastante claro. La violencia siempre es de los mismos hacia los mismos. Pero es de ahora, no. Es histórica. Es que la izquierda siempre ha manifestado con violencia o con los votos o con las botas. Así lo recordaba Abascal. Los primeros ministros han sido asesinados en España por la izquierda. Canovás, Canalejas, Dato y Carrero Blanco, del que han hecho muchísimas bromas en esta tribuna, como lo hacían algunos sobre Donald Trump. Algunos periodistas de los que andan por el Congreso estos días. Sí, sí, me parecerán exageraciones, pero es la puñetera verdad, señora ministra. Por no hablar de los intentos fallidos, y de algunos ejecutados, como aquel contra el líder de la oposición en 1936, Calvo Sotelo, y los fallidos contra Maura, contra Aznar, contra Alfonso XII y contra Alfonso XIII. Y salen aquí a envolverse en la victimización por la persecución de la banda terrorista ETA. Por cierto, también de izquierdas y socialista como ustedes. Bueno, pues un buen repaso me parece, ¿no? Porque es que lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, desgraciadamente, es una violencia espectacular de la izquierda que no acepta la democracia. Es que ellos presumen de ser los más demócratas del mundo, pero son los más profundamente antidemocráticos. Ya lo hizo D'Alecio Preto, si no, directamente ahí, directamente, sacó el arma y apuntó a un señor. Y en el Congreso, ahí, en la misma cámara, en la cámara baja. Y el responsable de la socialista, Carvo Sotelo. Pero siempre casualmente viene la misma, como decía Bascal, si viene la misma dirección. Y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y escucha, yo creo que seguiremos viviendo esta tónica. Es decir, no existe en la oposición una fortaleza tan sumamente dura para repeler este tipo de situación que tenemos. Es decir, ahora mismo vivimos... La derecha cree en la ley y en el orden. Y entonces, si tiene algún problema, se va a la justicia. Y la izquierda tiene... Y no responde con violencia. Y la base del pensamiento de la izquierda es que es conquistarla a través de la revuelta, de las... ¿Cómo se llama esto? Lo que ponen en las calles de las barricadas. De las barricadas. Y además, yo ya estudiando ciencias políticas que me matriculé, nunca la terminé, tuve la ocasión de tener de profesor ya de mayor a Jorge Bestring. A Pablo Iglesias. No, a Jorge Bestring, no. A Jorge Bestring. Al profesor de Pablo Iglesias. Con el que llegué a tener una cierta relación, entre comillas, de una pseudoamistad. Y era profesor ahí y no sé si seguirá siendo. Daba sistemas comparados, me parece, sistemas de derecho comparado o algo así. Una asignatura bastante peculiar. Y hablando con él, claro, yo estando en la clase decía a los chavales de 18 años que de alguna forma la mejor forma para poder conseguir cualquier derecho social era la calle. Y decía, hay muchas formas de hacerlo, de una forma democrática, de una forma distinta. Sí, que él defiende lo de quemar papeleras y tal, que está muy bien. Claro, pero yo levantaba la mano y él no entendía que yo levantara la mano. Yo tenía treinta y tantos años, cuarenta años, cuando estaba matriculado en la facultad, y él levantaba y me dijo, pero ¿qué le estás diciendo a esos chavales? O sea, que de alguna forma eso se recupera en la calle, no. O sea, se recupera con el diálogo, se recupera con el consenso y se recupera con, lógicamente, ese arma que Dios te ha dado, que parece que ya no la tienes, pero que has pasado por varias ideologías, y más él, hasta la más extrema izquierda, es decir, y no inculques una cosa que sabes que no tiene un buen resultado. El resultado es la... Bueno, desgraciadamente la violencia da resultado, que se lo pregunten a los de Bildu. Hombre, efectivamente, efectivamente, pero para eso tienes que tener en contra algo que contrarreste eso, es decir, y no un Osgal, víctima propia del propio gobierno. Tienes que tener un Estado de Derecho contundente. Claro, claro, claro. El repaso histórico de Abascal ha sido... Sí, sí, además me suena ese repaso histórico, me suena, me suena. La izquierda es quien ha incorporado al debate político, por llamarlo de alguna manera, a la política, al mundo de la política, la violencia, desde la Revolución Francesa hasta el surgimiento del movimiento obrero que se basa fundamentalmente en un tipo de consecuciones a través de la violencia. Esa es la realidad. La militarización de la política la llevó a cabo en toda Europa, en todo el mundo occidental de la izquierda y en el caso español, bueno, de una manera particularmente clara. Surgió luego una contestación a esa violencia que fue el fascismo y todavía estamos oyendo los chillidos quejándose del fascismo 80 años después. Pero el fascismo no era más que... Era más cosas, pero quiero decir, en ese terreno, en el terreno de la disputa ideológica por las calles, era, digamos, un movimiento capaz de generar la violencia de signo contrario a la que ellos generaban. Eso ha sido sistemáticamente así y estamos... En Italia, que nació en Italia, además. Efectivamente, y eso estamos viendo en los últimos tiempos. Mira, el otro día salió una entrevista con motivo de las elecciones francesas en una televisión francesa a Marine Le Pen. Y a la vez que París ardía a manos de inmigrantes y de grupos de extrema izquierda, la presentadora le preguntaba a Marine Le Pen, ¿van a aceptar ustedes los resultados? Sí, sí, sí. Es de locos. Es decir, hay un discurso, hay un relato que va por un lado y la realidad va por otro lado absolutamente distinto. Esa es la verdad de lo que está pasando. En España, bueno, pues la cita a Abascal y además hay un sinfín de episodios que demuestran realmente lo que son al margen de los atentados y de los intentos de atentados es que tenemos la revolución de 1917 en España. Es que tenemos otra vez la revolución de 19... El intento, el golpe de estado militar de Jaca de diciembre de 1930 que lleva a cabo la izquierda. El sinfín, porque fue un sinfín verdaderamente de revoluciones, de intentos, de conatos anarquistas durante la Segunda República. La revolución de octubre del 34 donde se subleva toda la izquierda en bloque. La colaboración con la dictadura de Primo de Rivera fundamentalmente del PSOE para cargarse a la CNT y al Partido Comunista donde Largo Caballero es secretario de Estado con Primo de Rivera. Bueno, podemos seguir así ad infinitum. Efectivamente, son ellos siempre los que llevan a cabo actos de violencia política. Y en esta última campaña electoral que prácticamente no se ha dicho pero se ha hecho ya costumbre el ataque a las carpas de Vox, por ejemplo, en Alemania ha habido un auténtico rosario de ataques permanentes a los candidatos de alternativa por Alemania convenientemente silenciados desde la prensa. No salen. Por eso digo. Y todos los grupos de carácter identitario de defensa de la libertad patrióticos en Europa todos han sufrido violencia por parte de grupos organizados de inmigrantes o de extrema izquierda. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y el general Plin llegó a entrar en el Congreso a caballo. Es que ha faltado decirle a la puesta. Apunte. Bueno, nos vamos a ir a una breve cosa y a la vuelta vamos a hablar sobre la ley Begoña. también conocida como ley de regeneración democrática o más bien como la ley que pretende censurar algunos medios de comunicación. Pero antes un consejo del Hotel Las Dunas porque supongo que ya necesitan un poco de descanso. Bueno, pues el Hotel Las Dunas puede ser un lugar espectacular para hacer ese descanso, esa pausa que todos nos merecemos porque es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, nos vamos a ir a esa breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos esta casa Distrito Televisión en el ojo del huracán. Enseguida. Pero también sabemos que no somos fiables. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de relax Quanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quanting Nanotech. Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol La Costa del Sol